Unámonos a la oración de Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdonando estas ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y librarnos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, avancemos hacia la segunda dimensión de la fe. La fe es la puerta grande, es la luz principal. Es el cimiento en el que muchas veces se sostiene nuestra vida cuando muchas otras cosas fallan. Esa segunda dimensión es la fe como un contenido. La fe que creemos, la parte de la doctrina. Yo creo que pocas palabras están tan desacreditadas hoy en la iglesia como la palabra doctrina. La palabra doctrina suena a dogma, imposición. La verdad es que hay una serie de aspectos de nuestra iglesia que están bastante, bastante desacreditados hoy públicamente. Lo que tiene que ver con la dogma, con el dogma. Fíjense que decirle a una persona dogmático ya quedó insultado. El dogma está bastante, bastante desacreditado. La parte de la moral también, el derecho canónico no se diga. La liturgia bastante empobrecida. Esos cuatro aspectos que son pilares muy fuertes de nuestra fe, están bastante desacreditados hoy en día. Dogma, moral, derecho y liturgia. Y creo que la razón principal por la que están desacreditados es porque hay una serie de caricaturas. Para tomarle cariño a la fe, para tomarle cariño a la doctrina, uno tiene que sacudirse estas caricaturas. Porque el oficio de toda caricatura es que tú veas a la caricatura y no veas a la persona. Le preguntaban a un caricaturista colombiano, no sé si fue Osuna, Pepón, uno de esos famosos, matador. Le preguntaban cuál era la esencia de una caricatura. Y decía el hombre que lo más importante en una caricatura es tomar un aspecto físico y exagerarlo. Por ejemplo, si la persona tiene sus orejitas prominentes, entonces se le ponen más grandes. Si los ojos son medio cerrados, entonces se le ponen así como si fueran rendijas. La caricatura es una verdad exagerada que capta, que casi podríamos decir secuestra nuestra atención. Siempre hay un elemento de verdad en la caricatura. Si yo voy a representar, por ejemplo, una caricatura de lo que es un ratón y dibujo una piña y digo que ese es un ratón, pues nadie se ríe y todo parece absurdo. Tengo que tener una conexión con la realidad. Y la caricatura tiene una conexión con la realidad, toma un aspecto de la realidad, lo exagera, secuestra la atención y hace que uno no mire a la persona. No mire la realidad de la persona. Eso es lo propio de la caricatura. Secuestrar nuestra atención para que no veamos la realidad de la persona. En ese sentido, se puede definir una caricatura, sobre todo cuando tiene una intención malévola, se puede definir como una especie de calumnia gráfica. Es una calumnia porque afecta el pensamiento, la opinión de otros y es gráfica, pues porque obviamente se hace por medio de un dibujo o eso es lo usual. Entonces hay caricaturas, caricaturas sobre lo que es el dogma, caricaturas sobre lo que es la moral, sobre lo que es el derecho. Y esas caricaturas se han ido difundiendo casi insensiblemente en muchos lugares, incluyendo por supuesto seminarios, casas de formación, facultades de teología. Así que la primera parte de esta enseñanza, amigos queridos, va a ser un examen de las caricaturas. Con la esperanza de desprendernos de esas calumnias gráficas y aprender a amar. Amar el dogma. Uy, que feo que suena ese. Usted ama el dogma, derrama el dogma, ¿en serio? Amar el dogma, amar la moral. Empecemos con la moral que es la que está más caricaturizada. La moral es vista como una ley implacable. La moral es caricaturizada como un rigorismo insensible. La moral es presentada bajo la imagen de la hipocresía farisaica. La moral es presentada, fíjese cuántas imágenes he dicho, son cuatro o cinco que llevo. La moral es presentada como expresión de arrogancia. ¿Usted quién es? ¿Usted quién es para decirme eso? Nosotros como iglesia, ¿quiénes somos? Y ahí vienen los terribles, malos entendidos con aquella frase de Cristo, no juzguéis y no seréis juzgados. Hoy por la mañana me escribió un amigo que está conviviendo con su señora, no son casados, pero la última noticia que yo tuve de ellos es que se iban a casar hace unos meses. Pero realmente habíamos tenido poco contacto. Entonces, bueno, le comenté, porque me escribió y le comenté, bueno, ¿qué hubo de tu matrimonio? Me dice el hombre, hemos tenido muchas dificultades, todo el mundo nos juzga. Vaya, todo el mundo nos juzga. Y luego me pregunta, ¿tú también me vas a juzgar? Yo me sentí un poco juzgado. Con esa manera hablar. Entonces la moral se presenta como un juicio arrogante, como una imposición insensible, como un legalismo que asfixia, como un retroceso hacia el Antiguo Testamento. Si usted suma todo lo que hemos dicho, llevamos 6, 7 calumnias sobre la moral. Están aturdidos por tantas dificultades que tiene la moral. La opción que están tomando muchos sacerdotes y muchos obispos es, no hablemos de moral, sino presentemos la fe únicamente en su aspecto de acogida, misericordia, bondad, tolerancia. Y por supuesto, sacerdotes y religiosas que toman esa postura son inmensamente populares. Inmensamente populares. No entramos a discutir temas. Cada persona tiene su opción. A mí lo único que me corresponde es amar, aceptar, amar y tolerar, amar, acoger, ama y haz lo que quieras. Amemos, amemos, hagamos el amor, no la guerra. Love is love. Y todos contentos. Bueno, la moral está bajo todas esas acusaciones. La moral es legalismo, la moral es arrogancia, la moral es hipocresía, la moral es retroceso. En muchos lugares se ha vuelto casi imposible y en algunos literalmente imposible predicar. Literalmente imposible. Imposible predicar. Como tengo ocasión de prestar servicios de misión en distintos sitios, este año me decía un sacerdote que es vicario parroquial en Estados Unidos, me decía siquiera que vino y dijo esas cosas que dijo. Y yo que dije, nada raro, lo que enseña la iglesia, lo que está por ejemplo en el catecismo, yo no dije nada raro. Pero me decía él, usted como es misionero, viene y arma el tierrero y se va. Y usted puede decir las cosas y se va. Pero yo soy vicario parroquial. Si yo me pongo a hablar así como usted habla, la gente me ubica, me encajona, me etiqueta, me acusa y me meto yo en un problema muy, pero muy grave. Entonces mucho sacerdote ya no está hablando, no hablar de temas de moral. Sobre todo, la moral que toca más al sujeto y que toca más al sujeto que sus decisiones, es decir, su libertad y su cuerpo. Entonces no nos metamos con la libertad de la gente, que cada uno resuelva como quiera y que cada uno haga con su cuerpo como quiera. Yo voy a ser un sacerdote tolerante, de mente amplia y eso seguramente se acerca más al Evangelio. Esa frase la dice uno hasta que uno abre el Evangelio. Porque abre uno el Evangelio y se encuentra con que Cristo era un intolerante, fastidioso, arrogante, legalista, absolutamente impotable. Vamos a recordar algunos ejemplos para empezar a desarmar esa mentira. Algunos ejemplos de cómo ese Evangelio mutilado, que es el Evangelio de la acogida sin conversión. Gracias a Dios ya lo tenemos ubicado. Porque hubo unos años de una perplejidad muy grande en la Iglesia. Pero gracias a Dios ya el tema está ubicado. El Evangelio falso se llama acogida sin conversión. Es eso. La acogida es clave. La acogida es propia de Cristo. Ninguna palabra que yo diga o que ningún predicador diga puede negar lo que dijo el Señor. Venid a mí. Por supuesto que la acogida es fundamental. Pero el peligro está en la acogida sin conversión. Porque Cristo acoge a la gente y la llama a una conversión. Cristo acoge a Mateo y hace de Mateo un apóstol, un evangelista y un mártir. Cristo acoge al blasfemo Pablo de Tarso y hace de él un apóstol precisamente, un predicador, un mártir. Cristo acoge a Saqueo haciéndose invitadizo en la casa de Saqueo y cualquiera dice ¡Mire! ¡Mire! La gente lo decía, ¿no? ¡Mire! ¡Este come con pecadores! Pero Cristo llega a una vida y cambia a una vida. Entonces, el evangelio falso es el que acoge sin llamar a conversión. Entonces, la primera demostración de que esa es una caricatura de la moral la tenemos en el mismo ejemplo de Cristo. Cada persona que se acerca a Cristo cambia. La samaritana, la del capítulo cuarto de San Juan, conocida como la Quitamaridos, la samaritana fue acogida por Cristo venciendo prejuicios culturales, raciales, religiosos. Fue acogida por Cristo. Pero, ¿qué hizo Cristo en la vida de ella? Fue tan grande el impacto que tuvo la gracia de Dios en la vida de la samaritana que estas fueron las palabras con las que ella empezó a dar testimonio. Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Es decir, no solo tuvo una conversión, sino que fue tan fuerte esa conversión que la carne de su testimonio era su propio pecado. Este es mi pecado. Este es mi pecado. ¿Qué tiene que suceder en una persona para que valore tanto la obra de Cristo hasta el punto de llegar a decir que brille Él así yo quede en la peor imagen posible? Entonces, Cristo no es acoger, acoger y acoger. Cristo es acogida y conversión. Acogida y conversión. En retiros con laicos siempre les hago esta recomendación que creo que vale también para sacerdotes. En un retiro que tuve en Argentina también comentábamos esto con los padres allá. Si usted toma un libro de espiritualidad, o un canal de YouTube, o un perfil de un influencer, y el personaje, que puede ser hombre o mujer, sacerdote, religioso, laico, y el personaje habla y habla y habla y habla, pero no aparece la conversión, no aparece la denuncia del pecado, no aparece el valor del sacrificio en la cruz, no aparece el valor infinito de la sangre del Señor. Si usted ve que pasan y pasan páginas, que pasan y pasan videos y no se menciona eso, es necesario, amigo querido, que se le enciendan las alarmas. ¿Este autor qué? Escribe muy bueno, es una delicia leerle, leerle, leerle. Sí, pero, ¿y dónde está la conversión? Segundo argumento bíblico, para mostrar que esa caricatura de la moral es falsa. En tiempo de Cristo, el divorcio era práctica aceptada. La discusión no era si se podía divorciar la gente o no. La discusión era qué motivo sería justo para divorciarse, pero el divorcio era un hecho. ¿Y cómo habla Cristo? Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. ¿Qué? ¿Le faltó misericordia a Cristo cuando dijo eso? ¿Se le olvidó que él era misericordia cuando dijo eso? y para ser más claro dice y el que se casa con una mujer separada comete adulterio. Entonces, algunos dicen que cuando se predica la moral estamos retrocediendo al legalismo del Antiguo Testamento. yo pregunto ¿es más estricto Moisés o es más estricto Cristo? Y la respuesta toca darle a la manera de los antiguos escolásticos distinto. Si hablamos de las exigencias es muchísimo más exigente Cristo. ¿Dónde hay en la ley de Moisés algo que se parezca al sermón de la montaña? Habéis oído que se dijo no adulterarás yo os digo el que piense el que desee en su corazón ya adulteró ¿quién es más estricto Moisés o Cristo? Entonces ¿por qué nos vienen a a ensuciar el Evangelio? Cristo es mucho más estricto pero la ley de Cristo es un yugo suave parece una paradoja ¿cómo es eso de que Cristo exige más y su yugo es más suave? Es que Cristo te exige más pero Cristo carga contigo el yugo Cristo te exige más pero Cristo te da el espíritu en Romanos capítulo 6 dice San Pablo lo que quería la ley lo hemos recibido por Cristo Cristo no cambió el objetivo de la ley que es la santidad como está en el libro Levítico seréis santos porque yo el Señor vuestro Dios soy santo y os he elegido para que seáis míos Cristo no cambió el objetivo de la ley la santidad la unión con Dios la abstinencia de todo pecado eso no lo cambió Cristo Cristo lo esclareció lo levantó aún más pero sobre todo lo hizo posible con el auxilio de su gracia por eso dice San Pablo ahora todo lo puedo en aquel que me fortalece entonces quitemos esa idea de que exigir lo propio de la moral es algo así como ser inhumanos o ser legalistas el evangelio de este domingo tiene una cosa muy interesante es el evangelio de Mateo capítulo 3 Juan el Bautista y ahí vamos a aprender otra cosa cuando Juan se volvió inmensamente popular literalmente dice Mateo Jerusalén iba a escuchar a Juan Jerusalén tú sabes lo que se necesita para decir que una ciudad iba a escucharlo y que iban a él de toda la región de Judea y de toda la orilla del Jordán la popularidad de Juan era una cosa desbordante era un fenómeno social incomparable en medio de todo ese gentío que iba a que iba a reconocer sus pecados conversión iban a eso en medio de ese gentío aparecen fariseos y saduceos eso nos lo dice Mateo capítulo 3 evangelio que se leerá este domingo Dios mediante Juan el Bautista que era intolerante arrogante retrógrado implacable inhumano Juan el Bautista recibe a estos fariseos y saduceos con estas palabritas raza de víboras la traducción usual dice quien nos enseñó a escapar de la ira inminente entonces como estamos en el ejercicio de repasar el griego yo me puse en la tarea de ver cual era el verbo ese ese verbo es buenísimo el verbo que se suele traducir por enseñar usted cree que me acuerdo el verbo pero si me acuerdo que ese verbo tiene es como hipotecnimi perdón se lo estoy diciendo de manera equivocada pero tiene el hipo hipo hipodecnimi es algo así como mostrar o informar hipo por debajo es el verbo el chismoso hipodecnimi pasar información por debajo eso es literalmente lo que significa la traducción al español dice quien nos enseñó quien nos enseñó enseñó sería deignimi pero es hipodeignimi es la información confidencial es como si Juan dijera quien les pasó el chisme quien les informó quien les informó que se podía que se podía escapar de la ira que va a venir ira ahí eso no es del antiguo testamento ira como así la ira es del antiguo testamento el nuevo testamento es amor misericordia ternura tonos pastel ¿sabe quien más habla de la ira? Cristo ¿sabe quien más habla de la ira? San Pablo dice San Pablo que se me quedó esa frase en griego que hemos sido librados a potesorgués de la ira de la ira ay pero ese evangelio que es para asustarlo a uno es la conversión a base del terror es el Dios castigador nos estamos devolviendo Espíritu Santo ayúdame para poder explicarme hablar de la ira hablar del infierno hablar de la condenación puede ser una manipulación psicológica seamos sinceros pero no hablar del pecado no hablar del infierno no hablar de la condenación es ocultar una realidad entonces la solución no es dejar de hablar es aprender a hablar la comparación que me gusta hacer es la de la persona a la que le están enseñando a conducir o sea manejar carro cuando usted vaya a tomar una curva jamás se le ocurra adelantar en curva nunca en curva no usted no tiene visibilidad la mayor parte de las vías son de ida y vuelta usted se abre para tomar la curva se puede matar pues han sucedido accidentes así claro examinemos esa frase usted se pone a adelantar en curva se puede matar el que me dice usted se pone a tomar adelantar en curva y se puede matar esa persona me está odiando por eso la persona que me está advirtiendo de un peligro real me está amando me está odiando o me está manipulando en toda la biblia el personaje que habla más del infierno es cristo es que se le olvidó su dulzura no hermanos es que por dulzura y por amor por amor a nuestro bien nos habla del daño en el que podemos caer utilizar el infierno la condenación el pecado o el diablo para manipular a la gente es un gravísimo error pero callarse o enseñar mal sobre el demonio sobre el infierno sobre la condenación es un error que no es menor es igual o peor que el anterior entonces tenemos que quitar esa idea de que la moral de que la moral de que predicar de la moral le va a hacer un daño a la gente el hecho de que durante mucho tiempo se haya utilizado el lenguaje sobre el infierno para manipular y controlar a la gente lo cual es un hecho no quita que el otro extremo que es no hablemos del pecado no hablemos del infierno no hablemos de la condenación sea lo correcto hay que aprender a hablar como el que me está enseñando a manejar un carro y me dice mire si usted hace eso se puede matar porque me presenta ese peligro porque me habla de la muerte que tal que yo le dijera al instructor que me está enseñando a manejar no me manipule hermano no me hable de la muerte usted porque me quiere asustar y me quiere manipular usted porque me odia hablándome de la muerte el instructor me diría yo no lo odio a usted le hablo de la muerte porque es que si no pone cuidado se va a matar ah entonces insiste hermanos la moral la moral es un acto de amor pero hay otros que dicen no espérate es que en realidad uno no sabe lo que está viviendo la gente por favor mucha atención a las lecturas de este domingo domingo segundo adviento ciclo a Mateo capítulo 3 versículos del 1 al 12 mucha atención por favor observe como termina termina no sino parte del discurso de Juan Bautista fariseos y saduceos dice él quien les pasó el chisme quien les hizo creer que ustedes iban a escapar de la ira inminente y agrega estas palabras den frutos de conversión amigos tomemos en serio esas palabras den frutos de conversión la palabra fruto que la utiliza Juan que la utiliza Cristo que la utiliza Pablo la palabra fruto no se refiere a nada interior o nada que sea puramente interior subjetivo tú no sabes de mí tú no sabes efectivamente yo no sé muchas cosas de ti pero hay frutos de conversión o es que esas palabras le sobran a la Biblia Juan el Bautista dice hay que dar frutos de conversión frutos y el fruto es algo que se ve luego la conversión es algo que se ve porque otro ataque que se le hace hoy un ataque muy sutil que se le hace hoy a la moral es que usted no puede meterse en el mundo interior de las personas usted no sabe lo que la otra persona tiene por dentro tiene razón pero hay frutos de conversión ¿cuáles son esos frutos de conversión? entonces nos han presentado una voluminosa caricatura o un voluminoso álbum de caricatura sobre la moral católica un voluminoso volumen voluminoso volumen un voluminoso álbum que hace que hoy muchos sacerdotes se sientan cohibidos asustados y como nosotros los sacerdotes somos también pecadores y por eso necesitamos confesarnos y también necesitamos jornadas de reconciliación y actos penitenciales como todo el mundo una a usted una a usted la idea de que solo hay que predicar bondad y tolerancia una a esa idea con una vida que ya está sujeta a pecado esa es la tormenta perfecta ahí tenemos el estilo de muchos sacerdotes del siglo 21 es decir él lleva su vida y es coherente en el sentido de que así como él vive a su manera también le predica a los demás cada uno viva a su manera y Cristo a quien le importa y para qué se derramó esa sangre como decía una vez una muchacha muchacha hace años ya está grandecita como decía una vez una muchacha para ese evangelio que básicamente consiste en seamos buenas personas y hagámonos pasito para ese evangelio no se necesitaba Cristo y menos se necesitaba su cruz por eso en el centro de la vida sacerdotal como lo presenta el padre Eugenio pregó y como lo presentan numerosos autores espirituales en el centro de toda vida espiritual y en particular de toda vida sacerdotal necesitamos que esté la cruz porque en la cruz es donde están las preguntas y donde están las respuestas lo que yo estoy predicando esto es un examen de conciencia para sacerdotes lo que yo estoy predicando brota de la cruz o también esta otra pregunta para que se pudiera predicar lo que yo predico hacía falta la sangre del señor mi predicación es digna de la sangre del señor uy que dura esa palabra mi predicación es digna de la sangre del señor es decir si yo estoy predicando a la gente la moral que el mundo hoy quiere oír que es la moral de tú no te metas yo no me meto tú no opines yo no opino me dan ternura nuestros jóvenes más jóvenes que los que están aquí porque los que están aquí tampoco están tan jóvenes ya si no se ay ay yo soy un tetero no hay ningún tetero me dan ternura a los jóvenes usted póngale cuidado yo le pongo mucho cuidado a los jóvenes mucho y trato de observar mucho lo que está sucediendo con ellos con sus familias cómo vienen de dónde se expresan además yo tengo parientes jóvenes tengo sobrinos sobrinas entonces me llama la atención cómo los jóvenes a toda costa tratan de evitar las opiniones objetivas cuando sucede una cosa así muy terrible pero muy terrible lo máximo que dicen es no me parece no me parece hay unos cuantos pecados que la gente sigue reconociendo como pecados y está muy bien que se reconozcan el problema es que su número es muy reducido usualmente las prácticas de la mafia de la esclavitud del tráfico de personas del tráfico de órganos los abusos hay niños usualmente todo el mundo los reconoce como pecados y reconoce que eso está mal pero saliéndonos de ese pequeño conjunto el único lenguaje que la gente utiliza es no me parece no me parece nosotros no somos discípulos de Cristo simplemente para decir no me parece nosotros somos discípulos de Cristo para decir está bien está mal con atenuante con circunstancias de acuerdo pero que no caiga sobre nosotros la amenaza del profeta Isaías hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien además observe otra cosa querido padre observe otra cosita predicar un evangelio incompleto es un acto de crueldad y es un acto de desprezo que parece caridad y parece tolerancia pero es un acto de desprezo si yo te miro amigo querido si yo te miro y te digo tú no vas a poner tú no vas a poder con el evangelio de verdad entonces te voy a hacer un evangelio recortadito para ti para ti en el momento en el que yo te diga te voy a hacer un evangelio a ti te estoy despreciando estoy diciendo tú no puedes con el evangelio de verdad y estoy siendo cruel contigo porque te estoy diciendo hay tesoros del amor de Dios que podrían cambiarte pero tú quédate como estás dejar al pecador con su pecado no será crueldad si yo tuviera si yo fuera médico y tuviera la medicina si yo tuviera el antibiótico que necesita exactamente ese enfermo y llega el enfermo y yo me doy cuenta que ah claro esta es una esta es una infección de esa bacteria que está haciendo el daño en esta y yo tengo mi antibiótico que es para eso y yo le digo tómese dos aspirinas duerma bien descanse un poco eso no es crueldad sabiendo que esa bacteria se va a tragar viva esa persona adaptar el evangelio negando el evangelio es una crueldad de la cual habrá que rendir cuentas a Cristo mi amiga de Siena yo le hablo así no ya le cogí confianza mi amiga de Siena de Santa Catalina utiliza casi invariablemente una palabra para referirse a nosotros los sacerdotes ella dice que nosotros somos administradores y que lo que nosotros administramos es la sangre redentora del unigénito del Padre somos administradores de la sangre de Cristo administradores ¿qué significa ser administradores de la sangre de Cristo? ¿qué vemos en la sangre de Cristo? tres cosas vemos primera la gravedad del pecado segunda el poder de la gracia redentora y tercera la transformación que nos hará criaturas nuevas pecado redención y transformación se ven en el rojo escarlata de la sangre del Señor cuando yo me acerco aquí al amigo del ejemplo cuando yo me acerco por ejemplo a don Alejandro me ponga cuidado Alejandra cuando yo me acerco a mi amigo Alejandro y le digo tú no vas a poder con el Evangelio ¿sabe lo que yo estoy haciendo como sacerdote? estoy tomando el remedio que Cristo te dio el remedio que le costó a él cada uno de los dolores de su pasión estoy tomando ese remedio y te estoy privando de él porque considero que tú no eres capaz hay un señor el primer nombre no me acuerdo de él pero el apellido es C-O-H-E-N Cogen es un tipo interesantísimo él vivió muchos años muchos años en la práctica de la homosexualidad y él da su testimonio en público católico apellido Cogen para que luego lo busquen allá en internet si usted busca Cogen homosexual homosexualidad la mayor parte de lo de él pues está en inglés si usted busca este señor usted verá el testimonio de él y él cuenta cómo se iba a confesar con sacerdotes porque él se sentía mal por su práctica homosexual ¿con qué sacerdotes fue a dar? con sacerdotes ¿qué le decían? no mira acéptate otro le decía si tú eres fiel a tu pareja no hay problema otro te decía Dios no te juzga otro le decía Jesucristo lo entiende todo y bueno él salía de su confesión pero es tan poderoso el Espíritu Santo que este hombre por allá le seguía remordiendo algo y por eso iba donde otros sacerdotes ya él sabía cuál era el sacerdote que le iba a decir no hay problema pero él seguía buscando sacerdotes hasta que encontró uno amargado intolerante resentido anticuado rigorista pegado a la ley de Moisés que le dijo simplemente tú sabes que eso es pecado y si tú quieres salir de ahí si tú quieres no te voy a obligar no es terapia conversión si tú quieres Cristo está está de tu lado él cuenta su testimonio oiga y empieza un camino de conversión y luego él habla no con rabia pero tú notas algo muy especial cuando él habla de los sacerdotes que durante años lo mantuvieron encadenado y eran sacerdotes hermanos no nos hemos ordenado sacerdotes para esconder la sangre de Cristo no nos hemos ordenado sacerdotes para empezar a recortar evangelios y venderle a la gente un evangelio despreciable entonces que quiere usted padre Nelson quiere que nos volvamos que implacables y que volvamos al Dios castigador ya dijimos que no tú piensa en el ejemplo del instructor de carros ese es el ejemplo tenemos que amar tanto 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 a las personas que seamos capaces de decirle Dios tiene un mejor plan para ti no te lo voy a imponer pero es que precisamente por amor en Cristo tengo que hablarte como te estoy hablando ese es un sacerdote yo creo que todos los aquí presentes hemos oído hablar por supuesto que si del padre Pío pero hay otro sacerdote italiano que varios dicen que era muy santo no tuvo estignas como Pío pero que era muy santo y que también era un tremendo confesor y este otro padrecito al que Dios le concedió una gracia de casi un perfecto anonimato este otro padrecito y el padre Pío tenían algo en común ambos cuando se trataba de denunciar el pecado duros directos usted se acuerda que el padre Pío recibió el don de lectura de conciencias y que algunas veces la gente se confesaba con él y Dios le revelaba al padre Pío pecados que la persona no había confesado a veces por una especie de olvido muy entre comillas impresionante el padre Pío a mi me avergüenza el padre Pío porque como uno ha llevado una vida mediocre entonces durísimo pero cuando llegaba la parte de la penitencia que eso es lo que poco se cuenta el padre Pío con mucha frecuencia el padre Pío decía la penitencia la vamos a hacer los dos eso le da uno como ganas de llorar de ternura porque es al mismo tiempo yo sé la gravedad de lo que tú tienes yo sé que es un peso muy duro para ti pero tú no vas a estar solo en esto el otro padre que tengo que conseguirles el nombre el otro gran confesor italiano también de comienzos del siglo XX el otro padrecito a veces hacía más si se puede decir que hacía más la gente se confesaba quedaba impactada por la sabiduría por la profundidad por la claridad realmente gente que ilumina la conciencia y sabe cómo terminaba ese otro padre por ahora anónimo por penitencia no te preocupes yo la voy a hacer qué cosa tan linda esos son sacerdotes decíamos en nuestra primera charla que hay que mirar las fuentes si usted se pone a mirar donde hay sacerdotes corruptos eso los encuentra fácilmente pero tenemos que mirar a gente como esta verdaderos santos y mire lo que decía ese primero le denunciaba el pecado así clarito 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 pero luego le decía esta vez no te dejo penitencia yo la voy a hacer tú vete tranquilo yo la voy a hacer y decían los hermanos de comunidad de este padrecito que vivía recargado de penitencias rezando todo el día haciendo ayunos y bueno todo eso que hacen los santos pero pero el pecado se denuncia acuérdense el salmo 103 refiriéndose a Dios nuestro señor dice él aleja de nosotros nuestros delitos como dista el oriente del ocaso así él aleja de nosotros nuestros delitos eso se traduce en esta frase muy corta tú no eres tu pecado en el momento en el que yo le niego la posibilidad de conversión a una persona que es lo que le estoy diciendo usted está tan amarrado a ese pecado que mejor lo dejo así amarrado los verdaderos confesores dicen tú no eres tu pecado por consiguiente tú puedes dejarlo tú puedes dejarlo que es un vicio que yo tengo esa inclinación desde niño que siempre me ha gustado sea de sexo o no de sexo no hay diferencia una frase una frase que me encanta repetir es para el verdadero predicador católico ningún pecado tiene corona es que yo se nos ha metido la costumbre de que cuando llega el tema sexual todos tenemos que arrodillarnos bajar la cabeza y decir no no amén amén apareció se ha manifestado entre nosotros la gran sexualidad apareció nada se puede decir por favor silencio en la sala apareció el pecado sexual es pecado como todos los otros pecados y que una persona tenga una inclinación no significa que deje de ser pecado usted no habrá conocido por ahí en su familia gente que usted dice pero es que desde chiquitico era así no conoce por ahí en su familia o quizá usted es esa persona ¿no? no ha conocido usted en su familia esa gente que desde su más temprana infancia tenía unas rabietas yo me acuerdo que decían de un pariente mío que ojalá no vea este video decían decían de un pariente mío mire es que de niño le daban unas rabietas que se quedaba tieso y se desmayaba usted que cree que si esa persona que a los cuatro años de edad agarraba una rabieta y se ponía tieso y se desmayaba eso justifica que a sus veinticinco o treinta años de edad agarró una rabieta y reventó toda la casa y luego la incendió normal normal él ha sido así desde pequeño usted justificaría la rabieta de los veinticinco de los treinta años por la rabieta de los cuatro años porque desde que se le conoce tenía esa rabieta usted justificaría eso estoy seguro que no entonces porque vamos a justificar no es que yo desde niño he tenido tal gusto desde niño y significa que le toca corregirse de eso porque usted no es su pecado así el pecado parezca que ha nacido con usted san agustín decía que en criaturitas de pecho en bebés ya se veía la envidia ay de donde saco eso resulta que había costumbre en el imperio romano de tener mujeres que amamantaban por encarga y eso como hacían que inyección hormonal les ponían no señor tranquilícese ya explicamos resulta que era la época donde había muchos esclavos y esclavas la esclava tenía un hijo y por consiguiente sus pechos producían leche leche materna la dueña de casa a veces sufría de pecho seco que hacía le daba la criaturita a la esclava que estaba también criando a su propio hijo y como ustedes saben o si no saben les cuento porque todo se aprende en estos retiros hasta amamantar como ustedes saben la estimulación prolonga la lactancia entonces San Agustín muy observador en alguna ocasión vio esta escena esto es histórico esto no he inventado vio la escena de un niño que estaba alimentándose como dice el salmo como el niño pues a los pechos de la señora que lo alimentaba la nodriza y estaba feliz chupe que chupe pero había que darle al otro entonces separaron al bebé este que ya desde entonces era barrigón por eso hay que tener mucho cuidado con la gente barrigona porque no se sabe desde cuándo son barrigonos bueno separaron al niño barrigón separaron al barrigoncito para darle de mamar al otro y cuando este barrigoncito se vio separado de las delicias de la leche materna miraba con rabia al otro bebecito que era el que iba a pasar ahora era el turno del otro ese argumento lo presenta San Agustín como un argumento sobre el pecado original comentando como verdaderamente desde bebés aparece el pecado mi papá para ayudar a conservar trazas de humildad en mi corazón una cosa que hacía bueno en el corazón de todos nosotros él contaba muchas historias de cuando éramos niños entonces por favor dejar la idea de que no es que yo desde niño soy así es que desde siempre y ahora ya hay esos desdotes que están diciendo no es que tú naciste así y todavía más Dios te quiso así ¿por qué no le dices Dios te quiso así al niño que se privaba de las rabietas? ¿ah? a ese no le decimos Dios te quiso así siempre fuiste destructor papito desde chiquito fuiste destructor entonces luego el niño en una de esas rabietas acaba con la casa de la octava con 76 ¿y usted por qué incendió esa casa? no es que yo desde niño yo he sido así yo siempre he tenido como esa esa tendencia a acabar con las casas no tranquilo papito Dios te quiso así destructor desde chiquito tranquilo papito es que yo desde chiquito he sido mentiroso tranquilo papito siga mintiendo usted ha sido mentiroso toda la vida Dios te quiso mentiroso ¿por qué le ponemos corona a los pecados de sexo? ¿por qué? es un insulto al evangelio y es un insulto a la gente no le olvide lo que le dije cuando yo hago un evangelio para consumo de usted lo estoy despreciando a usted ¿tengo que hablar con crueldad con arrogancia? no, claro que no con caridad y con humildad pero tengo que hablar tú te mereces que yo te presente todo el evangelio mire todo el tiempo que llevamos y solo estamos quitando la caricatura de la moral pero es que ¿sabe qué pasa? es la más difícil de quitar y yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad y por la paciencia y afecto fraterno de ustedes porque me permite exponer este tema como creo que debe ser expuesto completo para que nos demos cuenta de las caricaturas de la moral predicar la moral es amar predicar la moral es decirle a la persona no te resignes con nada que no sea la mejor versión de ti mismo que frase tan hermosa no te resignes con nada que no sea la mejor versión de ti mismo y un ejemplo que me gusta dar amigos queridos es el ejemplo del gimnasio imagínese una persona que desde niño fue barrigoncito Dios lo quiso así imagínese el barrigoncito que llega al gimnasio y el instructor del gimnasio mira al barrigoncito y dice Dios te quiso barrigón lo que tú debes hacer en este gimnasio es caminar un poco sacarte algunas fotos y salir tómate las otras aquí yo con las pesas aquí yo con ¿no? ¿quién? ¿quién? que se esté tomando en serio un plan de mejoramiento físico que hiciera un instructor así ¿cuál es el instructor que la gente quiere? no el instructor que los va a llevar al ataque cardíaco por sobreesfuerzo claro que no pero tampoco el instructor que les respeta tanto la barriga que no los cambia ¿cuál es el instructor que tú quieres? el que entiende tu situación actual pero te lleva a la mejor versión de ti mismo ese es el sacerdote nosotros somos los instructores del gimnasio de Cristo y nuestro trabajo es ayudar a las personas a que lleguen a la mejor versión eso sí es amar entonces hay que vencer esas caricaturas bueno ya aclarada la caricatura de la moral las otras son mucho más fáciles por eso empezamos por esta siguiendo el consejo de Don Bosco Don Bosco siempre decía cuando se vayan a confesar empiece por lo que más les cueste y así era una buena confesión bueno dogma hay una caricatura del dogma la caricatura del dogma es que es un insulto a la inteligencia la caricatura del dogma proviene de una ideología que vive en nuestro tiempo y que se llama cientificismo el cientificismo es la idea de que el único conocimiento válido es el que proviene de la ciencia empírica ese es el cientificismo y la caricatura que se hace del dogma es que el dogma es cerrazón mental es señal de una mente estrecha fanática incapaz de discutir y de avanzar en el conocimiento la ciencia progresa año por año el fanático religioso se encadena a sus pensamientos esa es la idea que se vende la mejor respuesta que conozco a eso hermanos míos después de que Dios y mi comunidad me dieron la oportunidad de hacer el doctorado yo soy doctor en teología fundamental como le comentó alguno de ustedes tal vez de lo que más le debo yo a Irlanda y a mis estudios en Irlanda fue mi reconciliación con la teología porque yo bueno esa es una historia que no vale la pena contar aquí pero yo vivo un poco lastimado resentido con la teología por tanta mala teología que se enseña hoy básicamente imagínense yo salgo del mundo serio de la ciencia de la matemática de la física para entregarle la vida a Cristo y a veces uno se encuentra con unas enseñanzas que uno dice esto es una falta de respeto con Cristo claro bueno el hecho es que el dogma amigos queridos no es un freno para la inteligencia como se demuestra hay una imagen que siempre la comento un dogma no es una pared es un pozo el dogma no es una pared que te dice que no puedes pensar es un pozo que te asegura por más que pienses y analices siempre encontrarás algo nuevo cuando nosotros hablamos del dogma estamos hablando de algo algo que siempre se puede profundizar siempre tome usted cualquier dogma está muy cerca la inmaculada concepción por ejemplo la iglesia cuando enseña un dogma hace lo mismo que en una carretera poner unos límites pero la idea es avance avance tome el dogma de la presencia real de Cristo en la eucaristía que nos enseña la iglesia que en la eucaristía celebrada según la mente de la iglesia está verdaderamente presente Cristo en su cuerpo su alma su sangre su divinidad eso se dice cortico pero eso que se dice cortico cuánto se puede profundizar por eso tenemos por eso tenemos grandes santos como Juan Eymar por ejemplo como el mismo padre Prevó por supuesto que por eso invita a la adoración como Tomás de Aquino como Alberto Magno grandes santos que profundizaron y profundizaron entonces el dogma no es un freno a la inteligencia es un cauce a la inteligencia negar el dogma ese sí es un freno ese sí porque negar el dogma como dijo sabiamente refiriéndose a los milagros nuestro Papa Emérito Benedicto negar el dogma es ponerle un freno a Dios es decirle a Dios eso tú no puedes hacer negar los milagros la posibilidad y la realidad de los milagros en ese contexto es que habla Benedicto es ponerle un límite a Dios entonces lo que limita no es el dogma sino la negación del dogma el dogma no es un freno el dogma es un cauce entonces hay que aprender a querer nuestra fe y profundizarla para eso la mejor sugerencia que les puedo hacer la mejor de todas guiarnos por los padres de la iglesia es lo mejor que podemos hacer uno de los siglos más grandes para la teología de la iglesia fue el siglo IV el siglo del concilio primero de Constantinopla y antes de él el siglo del concilio primero de Nicea el siglo de los padres capadocios Basilio Gregorio Niceno Gregorio Nacianceno el siglo de Juan Crisóstomo y de Ambrosio es impresionante en ese siglo hay uno que fue conocido uno de los capadocios fue conocido como el teólogo su nombre San Gregorio Nacianceno el teólogo él fue obispo ejerció el episcopado durante un tiempo después se retiró una sede muy pequeña básicamente para tener más tiempo para orar y para escribir entonces si queremos crecer en los dogmas o quitemos ya la palabra yo creo que ya se entendió si queremos crecer en la doctrina nada nos ayuda tanto como los padres de la iglesia hay autores recientes que son valiosos pero realmente no se compara si me preguntan a mi esta es solo mi historia personal cada uno obrará según su conciencia yo les puedo decir que más o menos el 90% de mis lecturas son padres y doctores de la iglesia más o menos el 90% es que han resistido el paso del tiempo el autor que más aparece en la liturgia de las horas es San Agustín sin ninguna duda después de San Agustín estadísticamente mucho me parece que es Gregorio Naciancena acérquense acérquense a Juan Damaceno a Máximo Confesor a las humilías de Juan Crisóstomo una vez me decía un padre estudiante de patología no sé si terminó su doctorado me decía un padre yo pensé que era muy difícil entender a los padres de la iglesia son más fáciles de entender que los teólogos de hoy es verdad porque los padres de la iglesia los grandes padres y doctores de la iglesia supieron ser pastores y teólogos y directores de almas a la vez y cuando una persona ha cultivado la teología y a la vez el ministerio pastoral y el acompañamiento dirección espiritual aprende a decir cosas muy profundas con palabras muy comprensibles haga un propósito en este retiro haga el propósito de acercarse a esas obras a esos grandes el mismo Ambrosio el tratado de los sacramentos de Ambrosio el tratado del sacerdocio de Ambrosio son preciosos que me dice San Gregorio Magno y su regla pastoral para enseñarnos para un retiro de sacerdotes que tuve en otro país hicimos un recorrido muy bello sobre las obras que han escrito grandes santos sobre el sacerdocio y ahí tratábamos precisamente la regla pastoral de San Gregorio San Gregorio Magno el tratado sobre el sacerdocio de San Juan Crisóstomo el tratado del sacerdocio de Ambrosio pasando por todos estos grandes San Juan de Ávila San Juan de Ávila es un gran desconocido por ahí bendito sea Dios me dieron oportunidad de predicar un retiro todo sobre San Juan de Ávila todo lo que ustedes me oigan mencionar aquí de este servidor está en el canal de Youtube y aprende uno que el dogma que la doctrina es dulzura dulzura para el alma tenga presente que así como nuestro cuerpo fue hecho para la salud nuestra inteligencia fue hecha para la verdad y hay un placer un auténtico placer en encontrar la verdad entonces hay que quitarse esa idea de que los misterios son frenos no los misterios los misterios son cauces que tal las catequesis mistagógicas de San Cirilo de Jerusalén eso es una delicia de leer y se entiende todo y le da a usted el sabor sabor católico y eso luego sale en la predicación eso luego sale en un consejo eso luego sale en el sacramento de la confesión para que le demos buen buen alimento a nuestra gente esto no es por elitismo ni por nada de eso creo que no tengo que agregar más palabras para referirme al derecho canónico o a la liturgia si hay ocasión algo mencionaremos después me contento con las claridades que por la bondad de Dios hemos podido hacer sacudiéndonos las caricaturas sobre la moral y sobre el dogma y por favor jamás separemos lo moral de lo pastoral que es una herejía que se está metiendo en esta época ser pastoral así entendido ser pastoral se entiende como ser súper comprensivo súper tolerante súper bien incluso súper nice en cambio lo moral ya les dije cómo se ve acuérdense del instructor del gimnasio nosotros somos los instructores del gimnasio de Cristo y tenemos que admitir a todo el que llegue barrigón o no admitir pero los admitimos con amor con amor los acogemos con amor para guiarlos con amor yo he tratado de hacer eso he fallado una cantidad de veces muchas por culpa mía por ignorancia por mis pecados he fallado a veces porque la gente como le pasó a Cristo con el joven bueno el joven como es el joven rico esa cosa el joven rico da la espalda pero yo no cambio el evangelio para mí la experiencia de tratar aunque uno falle porque yo he fallado muchas veces pero la experiencia de tratar de dar el evangelio como es como es eso trae una alegría trae un gozo que en el fondo es la alegría de ser fiel al que lo dio todo por nosotros es que Cristo no se merece que lo traicionemos en un confesionario Cristo no se merece que lo traicionemos en un púlpito eso no se lo merece Cristo y aunque uno a veces falle en el intento como se dice aunque a veces a uno no le resulten las cosas pues yo me consuelo con las palabras de Pablo que dice quien dio crédito a nuestro mensaje bueno a veces uno falla y a veces falla la gente solo Dios sabe pero la alegría de ser fiel al que es fiel al que es el testigo fiel esa alegría yo no la cambio por nada y es una alegría sacerdotal que la misma gente la nota la gente nota que uno tiene como una convicción como un fuego como una cosa eso no se puede fingir y eso proviene del intento sincero de ser fiel al Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo con los siglos de los siglos Amén